o gente está de vuelta en otro episodio más aquí onda que bueno vamos a experimentar estudiando sin episodio que esté fechando que una condición y es que todos los abuelos lo que va a ser básicamente 10 de hoy es intentar con todo el lobby estoy en cubre y cubre crack y bueno voy a experimentar que vas que no entro muchos servers puede experimentar que anda con los minijuegos algo bueno o no al final de algo bueno por favor voy a tratar de probar todos los modos de juegos que tiene aquí todo y bueno vamos a darle a la acción la acción bueno más gente que es esto puede verás que lo que hay twitter games o que viene básicamente creo que se hace con que la batida de lo cual es que lo que hay no creo que alcanza a probar todo no porque cada uno tiene su tiempo y van a las gente estamos aquí en el lobby en el cual lo vi no qué onda que hay que hacer pero creo que va por puntos buenas clientes que hay que matar a la gente que no se va a hacer pija mis compañeros que anda con eso no sé exactamente lo que voy a hacer que hay que cuidar la bandera que toda esta bandera creo que protege de que no se lleven nadie nadie tiene peter así que vamos a probar un momento a ver qué onda que fue de banda y voy avanzando rico de aplicar desgracia de porquería de picar esto está alcanzar y no sé exactamente lo que tenemos que hacer mira qué onda qué onda con estas cosas voy a tomar todo experimento eso es lo que voy a hacer qué onda qué onda qué onda ¿Qué onda? Bueno, básicamente creo que esto es ¿Qué onda con ese pibe? ¿Por qué te está acercando? ¿Está terminando? ¿Estoy bien? ¿Qué onda? Bueno, básicamente están así Bueno, vamos a tener que matar Bueno, vamos a recoger un poco de diamante Porque creo que para ese sí de las cosas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, un momento Terceramente no sé qué decir de este modo de fuego Que básicamente lo estoy aburriendo Porque, bueno, no sé muy bien de qué trata Ahí están viniendo los desgaseados Bueno, tú tengo que ir a hacer pija Ok, se encuentra por la parte de aquí, ¿no? Bueno, no está en lo otro Me mató, me mató de un... ¿Qué tenemos que hacer con la parte de aquí? Ok, vamos a practicar parkour ¿Qué onda con el parkour? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con este minifuego? No sé si la gente que debe hacer Creo que le va a hacer un poco de parkour, ¿no? Un poco de parkour Los juegos de hambre ¿Qué onda con este minifuego? ¿Qué onda? Bueno, yo voy a ir para atrás, ¿ok? Bueno, ustedes se ocupe en CES 20 de... ¿Sí? Bueno, fíjense los cofres ¿Qué onda con los cofres? Fíjense muy bien Voy a morir dignamente Eh... Hasta por el momento que era un mapa de parkour No sabía que era esto No sabía que era los juegos de hambre Estoy lleno ¿Qué onda? Por favor, cofres tengan algo más ¿Qué onda con los cofres? Ok ¿Qué onda con los cofres? El casco, todo bien Las zonas en que... Vamos a ver qué onda es Pero no morir también Es la cosa No morir también Es la cosa que... bueno te iba a hacer prácticamente yo no quiero matar no a ver qué onda con el lag yo ando oyendo no anda porque se está siguiendo en la parte de ella diga qué onda que onda contigo yo no porque es una pija yo la que onda este desgraciado está la parte de mi sinceridad también lo tengo muy alto gente y también pues no está haciendo pija ahí sé que bueno gente me va a hacer pija, me va a terminar cogiendo